Bueno amigos, paso a dejarles el programa WinRar, programa imprescindible, porque cualquier programa viene comprimido y necesitan este programa justamente para descomprimirlo. Acá yo les paso la versión que tengo, hay otras versiones, lo que quiero decirles es que bueno, yo tengo esta porque a mí me funciona muy bien, así que si quieren se la pueden descargar de aquí, pero antes quiero advertirles que si se descargan esta versión, el antivirus Avast les va a decir que es una versión obsoleta y que tengan cuidado. De todas formas, yo es la que uso porque a mí me funciona muy bien y las quiero compartir con ustedes. Ahora les voy a mostrar el procedimiento para hacer la descarga y para instalar este programa fundamental, porque sin este programa no pueden descomprimir nada ni instalar ningún otro programa, ya que todos los archivos vienen comprimidos y necesitan este programa para descomprimirlo. Bueno, paso a descargar el programa, entran en el link que les dejé en la descripción, se inscriben en 4 Yard, en 4 Yard, yo subo las cosas en 4 Yard porque en Mediafile subí cosas pero los links, digamos que pasan un tiempo y después se caen, así que utilizo esta página de 4 Yard porque por lo menos por ahora los links no se caen. Bueno, entran en el link, se tiene que escribir en la página de 4 Yard y luego acá donde dice descargar. Se abre esta ventana que yo la cierro, cierranla y tienen que ir aquí, descargar gratis. Bueno, aquí ven la advertencia, a mi me sale, pero yo no le doy bolilla, está todo bien, este es el programa que uso yo. Acá le pongo terminar la descarga. Acepto. Y aquí como pueden ver, la descarga ha terminado. Ven, este es el programa que, el ejecutable, lo ven, lo voy a poner con lupa para que lo vean mejor. A ver, esperen un poquito. Ahí tienen. Ahí es el programa que bajó. Y el que vamos a ejecutar. Bueno, amigos, si vamos con el tutorial, aquí pueden ver que tengo un archivo RAR, pero no puedo. Y descomprimirlo porque aún no está instalado el programa WinRAR. No está alí con lo característico de los tres libritos, de los libritos. Bueno, entonces procedamos a instalarlo. Bueno, acá yo en esta carpeta copié el archivo que ustedes recién se acaban de bajar de mi link. Así que bueno, comencemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, justo me ha sonado el cucú. Otra vez, bueno. Bueno, disculpen que lo voy a apagar. Bueno, listo. Ya está. Me voy a tomar un trago. Ahí está, pego. Sigamos con el tutorial. Bueno, aquí tienen el programa para instalar. Clic derecho. No, perdonen, perdonen. No, es con clic derecho. Le dan clic y lo ejecutan. Así de fácil, miren. No, 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 no. Una lista, ya está. Dice que sí. Y ya está. Dice que sí. veamos bueno antes se acuerdan que no podían descomprimirlo porque no estaba instalado el programa aún, verdad? miren voilà aquí están los libritos entonces para descomprimir van con el botón derecho, ésta está a título de ejemplo, botón derecho extraer aquí igualada, funciona, aquí está, esto es lo que había en ese archivo, que lo puse como ejemplo bueno amigos, espero que usen mi versión, porque con esta versión no van a tener problemas de licencia hasta prontito